¿Qué es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Digamos que representa algo que de alguna manera es impotente, es incapaz de producir el cambio político. Sin embargo, hay una mayoría social que está de acuerdo con la justicia social, que está de acuerdo con que hay que democratizar la economía, que está de acuerdo con que hay que acabar con las puertas giratorias. Y sin embargo, si tú le preguntaras a muchas de esas personas si usted se considera de izquierdas, te dirían no sé o no. Entonces, es absurdo que alguien se apelee por decir es que el hecho de que cualquier persona piense en justicia quiere decir que es de izquierdas aunque no lo sepa. Es decir, el terreno de batalla ideológico no lo define uno en su casa con una camiseta del Che Guevara, lo define una serie de contingencias que son el resultado de procesos históricos muy complejos. Nosotros queremos el cambio, nosotros queremos una sociedad más justa. Los nombres, los significantes que os peren hacia eso es lo de menos. El talento político, la habilidad política tiene que ver con analizar ese terreno de juego ideológico que permite decir, bueno, para ganar, para hacer posible un cambio social en una dirección de justicia, te tienes que adaptar también al ambiente o al contexto ideológico en el que te mueves. Quienes ponen delante de eso su identidad propia, decir a mí no me quitas mi bandera roja y mi no sé qué, es como, bueno, pues usted no está haciendo política, usted está tratando de que le hagan una foto a usted con sus valores, con sus camisetas, con sus banderas, con sus símbolos. Eso no es hacer política.